Anjo, vamos contigo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Soy Anjo Ballesteros, psicoterapeuta. Y este tema es para la persona más importante del mundo. Y te pregunto, ¿alguna vez te has sentido con las ganas de enredirte? Lo sé. Piensas que nada tiene sentido y que todo tu entorno parece estar lleno de inseguridad, lleno de amargura y de dolor. Así para qué vivir, has de decir. La pregunta es más directa. ¿Has pensado en el suicidio? De forma respetuosa y con un amor honesto, te regalo las siguientes líneas. Porque eres eso, la persona más especial del mundo. Sé que aunque en este momento pienses lo contrario, a mí me importas. Por eso me doy el tiempo para compartir contigo esto por este medio. Gracias por escuchar. El pensamiento se titula La hermosa vida. Tuve un sueño en el que el dolor crecía dentro de mi corazón. Las raíces eran tan profundas que en cuestión de segundos me amordazaron el alma entera. Desperté y estaba cautivo. Lloré y sufrí a solas. El sol seguía brillando y la tormenta en mi corazón no cesaba. Intenté escapar. Corrí y en la huida lastimé a muchas personas a mi alrededor. Me abandoné y se apoderó de mí la monotonía. Viví anclado al pasado y a los nudos en mi garganta. Así pasaba la vida. Fue hasta que tomé la decisión de reinventar las imágenes en mi mente. Y su amor se derramó en mi vida. Ahora, todos los días, elico cuidadosamente las palabras que me digo. Como si fueran hermosos regalos para la persona más especial del mundo. Decidí ser feliz a pesar de las circunstancias. Para vivir no es necesario sufrir. Porque la vida es hermosa. Llena de aventuras y de días grises. Pero inmensamente hermosa. Deléitate con la exquisita armonía que creas cada instante con la vida. Con tu forma de pensar. Y baila con ella. La vida. Tu vida. La hermosa vida. Con este pensamiento que he escrito especialmente para ti. Te invito a ver la vida desde una nueva perspectiva. No será fácil. Pero valdrá la alegría. Podrás no estar de acuerdo en este momento conmigo. Y te comprendo. Pero hablemos y veamos que hay muchas posibilidades de solución. No estás solo. No estás sola. Y estamos aquí para darnos la mano y acompañarte sin juzgar. Recibe uno de mis mejores abrazos. Soy Angio Ballesteros, psicoterapeuta. Pues muchísimas gracias Angio. De verdad por demás importante el que todos sepan que no están solos. Y que los cambios vienen desde uno mismo. Y sobre todo como dices. Hablarnos con cariño, con respeto. Pero hablarnos primero nosotros. Así es Luis. Una de las características más destacables de este tipo de decisiones que toma una persona que se encuentra en amargura profunda, en desesperación. Es que se siente solo, se siente sola. Pero es una situación tan común alrededor del mundo que es la segunda causa de muerte en el mundo. Y la segunda en México de jóvenes entre 15 y 29 años de edad. Gracias. Gracias.